Hola, quería contarte que este 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por eso hoy quiero hablarte un poco de la bióloga Diana Marcela Bolaños Rodríguez. Diana es una colombiana reconocida por sus investigaciones enfocadas en los gusanos marinos, llamados poligladidos. Son aquellos que tienen la capacidad de regenerar sus partes perdidas o daños que ha recibido. Ella estudia las células madres de aquellos organismos. Ella piensa que de esos gusanos se pueden extraer medicamentos para reemplazar o renovar tejidos. Para aplicarlos en cuerpos de personas con problemas en el sistema nervioso. En el 2010 ella recibió un premio llamado la OREAL UNESCO para Mujeres en la Ciencia el 28 de febrero en París. En el 2012 fue elegida como la mejor bióloga de Colombia. En el 2013 ella estuvo entre las 10 mejores mujeres en la ciencia latinoamericana. Como Diana te apasiona la ciencia, no esperes para trabajar tus sueños. Marca la diferencia descubriendo, creando y transformando al mundo en un lugar mejor.